MAHON Estamos en Mahon, la capital de la isla de Menorca, una ciudad encaramada sobre el acantilado a 25 metros de altura. Mahon es una mezcla desordenada de pequeñas casas blancas perdidas en estrechas callejuelas. ¿Os apetece conocerla? Mahon está situada en el extremo oriental de la isla. Uno de los lugares más importantes de la ciudad es su puerto, sin el cual probablemente no existiría. Además, este puerto natural está considerado como uno de los mejores puertos del Mediterráneo, por lo que ha sido causa de combates en numerosas ocasiones. Adentrándonos en Mahon, nos damos cuenta de que se trata de una pequeña ciudad, ya que cuenta con poco más de 25.000 habitantes. Pero, a pesar de su reducido tamaño, es una ciudad de gran vitalidad, que adquiere un aire cosmopolita los meses de verano. El casco histórico de Mahon es un pintoresco laberinto de calles, casas encaladas, palacios, iglesias y edificios públicos. Desde hace tres siglos, Mahon tuvo que servir a sus dueños extranjeros, ya fueran británicos o franceses. De ahí que la ciudad presente un carácter serio más que elegante e industrial más que colorista. Hoy día, la influencia ejercida por los británicos aún se deja sentir en muchos de los edificios de la ciudad actual. Ellos fueron los que trajeron una arquitectura colonial georgiana que no se ve en ningún otro punto de España. Muy cerca de Mahon, a tan solo dos kilómetros, se encuentra Escastel o Villacarros, la población más oriental de España. Por su cercanía a la capital, funciona como ciudad residencial y tiene una pequeña cala que merece la pena visitarla. Escastel está situada en la misma boca del puerto de Mahon. Merece la pena acercarse a comer en alguno de los numerosos bares y restaurantes que se extienden en Calafont, donde podemos admirar además su pequeño puerto de pescadores. Por la tarde, podéis regresar a Mahon, la pequeña ciudad que, en ocasiones, por su condición de capital, se siente mucho mayor. En otras, cuando acaba la jornada y sus habitantes se saludan amigablemente en el Paseo Vespertino por sus estrechas calles, Mahon deja al descubierto su propia identidad como pueblo.